para correr menos riesgos. Muchos de los que están formales se van a volver informales. ¿Por qué razón? Por el temor a la presión o a la represión. Vamos a tener que quedarnos callados todos porque cualquiera que estemos contra el sistema, que nos opongamos o que hablemos, vamos a ser víctimas de esta represión. Y ahora, las penas de tres veces van a poder subir hasta 40 años. Entonces, esto que nos sirva de una reflexión del terror de Estado que está por venir en el 2020.